miles de personas ven ensombrecerse su futuro al ser despedidas por las aerolíneas que señalan como culpables de esta tragedia laboral a los congresistas de ambos partidos quienes no han logrado acordar un nuevo paquete de alivio económico. Nos vamos a Washington. Armando Guzmán nos amplía. Anel Hala, esta aerobosa de American Airlines, perdió su trabajo hoy por culpa de la pandemia. Ella ama su profesión y ahora no sabe qué hará y no está sola. 45 mil empleados de aerolíneas están perdiendo sus trabajos hoy, uno de octubre. Eso es además de los 45 mil empleados de aerolíneas expedidos entre marzo y julio. American Airlines empezó el año como la mayor aerolínea del mundo con 140 mil empleados, pero la pandemia la devastó junto con las otras. Ayer se acabaron los 25 mil millones de dólares que el gobierno les dio en julio para que operaran sin pérdidas hasta el 30 de septiembre. El presidente de American dice que no puede creer despedir a tanta gente porque el congreso no puede llegar a un compromiso. Mostrando unidad, los presidentes de las aerolíneas y los líderes de los sindicatos vinieron al Capitolio a demandar otros 25 mil millones de dólares para evitar 76 mil despidos más entre hoy y marzo. de los ciudadanos. Son trabajadores que ahora tendrán que vivir en sus autos para sobrevivir. La aviación comercial no sólo mantiene a los trabajadores que vuelan, sino a más de 11 millones de otros trabajadores en tierra. Y ve usted, en tierra hay desolación también porque las aerolíneas perdieron el 80% de sus vuelos. En tierra uno de cada 14 empleados es de a los ciudadanos asociados, como Teresa Santucci, de 62 años. Teresa ha trabajado con otros 50 empleados en la revista de Alaska Airlines, que ayer dejó de existir. Esta empresa en Dallas se quedó colgando también con decenas de miles de paquetes de nueces y cacahuates. Las aerolíneas no las compran porque no vuelan. Los estacionamientos de los aeropuertos pidieron 500 millones de dólares y 12 mil empleados. La familia de Rob Chávez, que ha sido dueña de Fast Park, para no ir a la quiebra, despidió a más de 540 empleados. Y tome usted en cuenta que en las aerolíneas hasta los jubilados están perdiendo sus seguros médicos en medio de la pandemia. Y mientras, aquí atrás, bien, gracias, esta gente no se ha podido poner de acuerdo. Y es que no lo han hecho porque quieren culparse unos a otros y así piensan que van a ganar la elección. Y mientras, la gente, pues la gente va a tener que esperar. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.